dar un chiste pues con el final a ver a ver ok vamos a intentarlo ya tú puedes que no función las risas al final sólo un comentario dicen por acá morgan ahora toca ser el top de las esposas de los futbolistas estoy de acuerdo 50 yo hablé de anastas y jackie con una rusa preciosa y no pero es que los oyentes no pueden ver eso y no dejan entonces no hagamos nuestro de los presentadores más sexys de calle gana carlos y ahora sí voy a contar el final primero pero de qué es es un chiste ah bueno pensé que era de los bollitos del mundial bueno ya cuéntelo el final de este chiste es o pues le voy a contar primero el final luego le voy a contar el chiste y se supone que ya no da risa porque ya les conté el final pero es un ejercicio el final de este chiste es pero dónde está mi camioneta así así termina el chiste pero dónde está mi camioneta ok nos reímos de una vez al final si le da risa al final no no pasa nada es un experimento humorístico si termina con pero dónde está mi camioneta donde está yo empezar a contar el chiste ya se sabe el final verdad que no daría risa cierto pero vamos a intentarlo esta es una niña de una presentadora de un programa que se llama la cual ella era barranquillera y se llamaba sí sí y hacía tops de fútbol y todos los más feos y se fue por su camioneta que la había dejado parqueada cerca del canal ya me voy niño tengo que ir a hacer ejercicio niña tengo que ir a hacer ejercicio para mantenerme fin niña y entonces ya que no estaba la camioneta no puede ser se le robaron la camioneta no hombre ay dios mío niña santísima virgen de chucurucutaca dónde está mi camioneta niña auxilio mi camioneta dónde está mi camioneta niña niña ayúdenme niña por dios mi camioneta niña que la estoy pagando apenas llevo media cuota niña ayúdenme por favor dónde está la vigilante haga algo niño y llega la vigilante señorita chindi qué pasó ay niña mi camioneta que estaba aquí yo la dejé acá niña dónde está mi camioneta niña y la vigilante cuatro por cuatro dieciocho pero dónde está mi camioneta cuatro por cuatro